Tereré Mix con la mejor música del Paraguay 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 Sin te detenderá y jújate y bota y maena Sin te detenderá y jújate y bota y maena Tú y samba de pe costumbre o puestano le haga imparte Se unidas en mandujano, pies al pe mayacú Y el perón de y justo en mí, consejera de Japón Borá y jújate y bota y maena Borá y jújate y bota y maena Borá y jújate y bota y maena Sin te detenerá y jújate y bota y maena Y bota y jújate y bota y maena Y el perón de y justo en mí, consejera de Japón El tamago y se veje y banderegua Pero se univana crece y sincero hay jújate y bota y maena Acuere y bota y fe No se intenten de las jújas y bota y maena Goja y jújate y bota y maena Pa' pensar Sé que hoy me acuerdo El destino de corazón Aunque se acuerde Mova esta cosa sufrida Que cambie a mi Nandeva y erure Condera y jugar Cosé puraje Y de pena llevarle Taja en tu camino Añando a ser Y de ahí te voy Se ve y por la beja Y se coser Meiju pe a los puraje Cuña mi pora Y yo ya Y va a ser Va en ahí te Ayújua cué Me hice con la suerte Y abuelo Co en el yo Puta y te va Con la cenive Arrogabase tu baja Y se veja Santo mi Mi peña recomenda Daí en dice Co en la mojara Se falla Mi guremba Ese rey Co en la mojara Con el jugo Tice Oje Sao Cabinda Topa Y bojinde Co en moño Ya Pe ba Se postal Pe ba La cejo Ya Pe Sa Moñe Co Añe Contenta Co en la mojara Y se Plantate un porada y poteña saiba Umi va pute vico saipora bo Peina coa lejima jana cambia veima Cuma inungu misaje saña sainko Te iñe ramada y verde asiba Jai pote y pora vico o cu cuipa Plantas santa rita coja el ajera Atae mi pepe y guau Con este verso quiero ofrendar A esta persona muy servicial Añe peru voy a saludar Epoca y ande bego mo cuipue Y así nació el nombre Paso Franco Yavgaja Y ahí nació el nombre Paso Franco Mandu Con mucho esfuerzo y sudor Con mucho esfuerzo y sudor Amancio Pérez con buen hombre Con la ayuda de Mario Velázquez de punta a punta Y así nació el nombre Pérez Y así nació el nombre Pérez de punta a punta a punta a punta a punta Y así nació el nombre Pérez de punta a punta a punta a punta a punta Y así nació el nombre Pérez de punta a 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 pun O a Ego, P3 de Mayo, Jera, Pecuela o Farreaba Algunas cosas ya ven en duda esta persona y calidad Pues que en mi ya relataba esta persona y calidad Tamoñé en mi cojana a una hermosa campañera Peje saco o ya ya y toma e o ma e jabe Y por a Añetete, se topa su merógeno y semí Apleba ningo jae, trigueña blanca, resaro guete Ahí se agua con la fetay, una muñeca encantadora Por a Mendeja, Saja, Ija, Jorico, Epe, Nembo, Ujaba Y cabellera, Jaiña, Poppe, Jumbu, Pebe, Oaxeva Entero veo besar a mo' porque jaeco y botu y baju Peipire, como no ti, camuruyuy, peomoyoyaba Peipire, como no ti, camuruyuy, peomoyoyaba Y corazón, me amo guajeba Y gustoña conoce Ahí se agua ningo monumento Ande beco curaje y trigueña blanca, resaro guete Mi morena hermosa mujer soñada Ande coja ese y botu y mi No yo jugo al pepe y botu y te veja Cero y te ama, se va era mi Te cumpea del libro, te hace baja En tu amure y babo pa' lo vierte Ope bares siempre, ne beja Eta, ande coja el ase botu y mi Música Cero ya agarraba Ope de po' y tu Ape de mo' asa Pa' muy tierna Mendo' penderoba E con roca co' se empezó pa' mi Ope de po' y tu Música Música La sonrisa que tú tienes, me hace vibrar, me hace latir a mi corazón La sonrisa que me hace, me hace vivir, en un mundo de felicidad Adoro amor, tu perfección, tanta inspirancia Música Esa sonrisa tan seductora, y a la vez muy angelical Que a uno le provoca, sin abstinencia Música El deseo, de tenerte, a su lado Me enamoré, de esa hechicera, de la más actual Esa sonrisa que tú me has dado, me hace vibrar, me hace latir a mi corazón Me enamoré, de esa hechicera, de la más actual Música Música Triste estoy, y a la vez feliz Mi tristeza se basa en tu amor La felicidad es que vives en mi corazón Mis días más tristes empezaron para mí, cuando tú te fuiste de mi lado Y en mi quedó, la esencia de tu amor Mujer, sabes que te amo, sabes que te adoro Y no podré, vivir sin ti Música Sabes que sigue, viviendo en mi Mujer que quiero, sepas que te amo Tus recuerdos, más hermosos Quedó en mi corazón, quedó en mi mente Y en mi corazón Un amor puro infinito Ayer te tuve, y hoy quizás Mañana tal vez Mañana tal vez Y así no moriré Ay mujer, sabes que te amo, sabes que te adoro Música No podré, vivir sin ti Mujer, esos besos que enloquecen Las caricias más distantes Que nos pedíamos Tú y yo Música Y no vente Así es Y su firma de todo Para vos Amigo Palito Rubín Y Conejo Les invito a todos a hacer que se más Que baile conmigo el baile del conejo Mirando fijamente, tocando los pechitos Moviendo las colitas de aquí para allá Les invito a todos a hacer que se más Que baile conmigo el baile del conejo Mirando fijamente, tocando los pechitos Moviendo las colitas de aquí para allá Meneando las caderas de abajo para arriba Abriendo bien las piernas de las manos arriba Meneando las colitas de aquí para allá Miramos fijamente si seguimos a bailar Les invito a todos a hacer que se más Que baile conmigo el baile del conejo Mirando fijamente, tocando los pechitos Moviendo las colitas de aquí para allá Les invito a todos a hacer que se más Que baile conmigo el baile del conejo Mirando fijamente, tocando los pechitos Moviendo las colitas de aquí para allá Meneando las caderas de abajo para arriba Abriendo bien las piernas de las manos arriba Meneando las colitas de aquí para allá Miramos fijamente si seguimos a bailar Meneando las caderas de aquí para allá Gracias por ver el video.